Este es el nuevo parque que estamos inaugurando. Creo que queda básicamente comunicándole a Esteban de Antuñano, donde se encuentra la constancia con los cuatro museos que ya están operando y el acceso a Puebla sobre la avenida Hermanos Cerdán. Cada una de las maquetas va a tener música y vamos a ver no solo las de Puebla, sino también de diferentes partes del país y del mundo. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, la catedral, se va escuchando la música tradicional. Y también como parte de este esterario proyecto y este parque que estamos observando con las maquetas, tenemos una nueva fonoteca y fototeca de Puebla, y después continúa el trayecto hasta llegar a la constancia mexicana. Entonces estamos haciendo todo un circuito nuevo para poder disfrutar con las familias y por supuesto para tener más turismo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!